hola chuches que tal como estáis espero que fenomenal mirad hoy os traigo un vídeo de compras que no va a terminar ahora porque estoy esperando otro pedido y entonces lo subiré la próxima semana hoy es viernes hoy es el black friday pero estas compras que yo he hecho no son del black friday ya os enseñaré las que he hecho del black friday porque no pude esperar ya que estos papeles llevo detrás de ellos un montón y estaban agotados en todas partes y cuando vi que en una de las tiendas online en las que compro los tenían tuve que cogerlos vale entonces vamos a comenzar quería aprovechar para enseñaros mirar esta pulserita esta pulserita es una pulsera que está a venta por bueno pues por paula que es la niña de la sobrina de una amiga mía y que bueno pues tiene síndrome de clepstra que es una enfermedad de estas denominadas raras bastante poco investigadas y bueno paula necesita un montón de terapias y cuesta mucho dinero así que están vendiendo estas pulseras esta otra es de scrap shoe esta me la dio es lara que las tenían en creativa pero sí que quería comentaros que os voy a dejar en la cajita de información pues un link para que conozcáis un poquito más a paula y a sus necesidades por si bueno pues queréis ayudarla o colaborar de alguna manera con sus papás para que paula pueda tener una vida de una niña pues de su edad feliz desde luego que lo es porque la quieren mucho su familia pero obviamente este tipo de enfermedades ya sabéis que requieren pues mucho presupuesto para poder ayudar a a tener una vida con una buena calidad perdonadme la voz porque estoy malita de la garganta tengo faringitis pero no podía dejar pasar esto sin enseñaros las cositas así que bueno aquí tenemos los papeles de my mind hay de sugar plum que vienen 12 vienen perdón nueve hojas de 12 por 12 a doble cara preciosas con glitter bueno y además viene con una hoja de pegatinas que son estas de la colección como ya me venían las pegatinas pues también me compré los die cuts que son 54 piezas y que son preciosas hacen juego con la colección me parecen súper bonitas bueno también me compré esta maquinita que la tengo aquí que es la frame punch board de we are memory keepers se me traba la lengua de we are memory keepers y es fantástica me tiene enamorada ya he hecho así cositas de prueba bueno nada todavía simplemente para probarla fijaos hay marquitos que nos saca en vertical en horizontal y podemos aprovechar hasta lo que nos queda por dentro para hacer tas y etiquetas porque me parece monísima bueno también me compré todo esto sin los descuentos del black friday me compré también guairos de estos para encuadernar son de una pulgada en color blanco porque no tenía y me parecen siempre muy útiles para agendas diarios y álbumes y luego quiero enseñaros también cosas que compré en el bazar sostrengren y en primor atenta sí sí primor primor esa tienda de perfumes y cosmética pues fijaos lo que me compré me compré esta agenda esta agenda la verdad que la había guardado otra chica de sostreng un besito desde aquí a adriana y me la me la pasó porque ella sabía que iba a poder luego comprar otra y mirad por tres euritos te he cogido una agenda que tunear esta parte aquí donde pone primor pero fijaos que monada por dentro es del año 2017 semana vista y me encanta de enero a diciembre del año 2017 y en las últimas páginas tiene pegatinas para también poder decorar la agenda bueno ya sabéis que yo tengo las mías propias y tal bueno lo que voy a hacer es tunearla un poquito sobre todo poniéndole a unos bolsillos para para ponerle también más pegatinas de las mías fijaos compré decofabric esto es como tela muy finita con estrellitas en color en foil en dorado y ya veréis para qué la voy a usar ahora esos tren me compré atentas chicas y chicos atentos todos perdón compré este planner semanal que es un tamaño superior a 5 más bien de escritorio pero bueno podéis hacer lo que queráis con él y se pueden cuadernar perfectamente me costó solo 2,84 y bueno es una monada lo voy a abrir para que lo veáis es un blog siempre podemos tenerlo en el escritorio pegado a nuestras carpetas veis donde siempre tenemos el planning semanal de lunes a ver vamos a darle un poquito así de veis esto es siempre se repite esta hoja y bueno tiene la friolera de todas las semanas del año y alguna más yo creo son a una cara me parece ideal ideal de la muerte me gusta mucho vamos a quitarlo de aquí y vamos a coger también ahora bueno qué más cosas compré mirad compré estas bolsitas de papel porque me encantan porque ya tuve ay perdón voy a darle perspectiva tuve otras en emma de emma perdón que me encantaron y estas pues son del mismo estilo y es que son color craft pero mirad llevan por aquí plástico impreso decorado que son una monada para álbumes para meter regalos también pero ya sabéis que yo pienso las cosas pues para otras cosas de otra manera más utilidades aparte de las las auténticas y mirad está con topitos aquí los topitos van en el papel craft vienen cuatro y cuatro de este otro modelo ocho bolsitas en total con sus pegatinas mirad qué cookies pues muy monas vale más cosas las mismas pero en pequeño y made with love voy a ver cómo son los motivos de éstas ya estoy pensando qué voy a hacer con ellas mirad no me digáis que no son monas esto se puede poner en cualquier álbum y queda monísimo verdad mirad aquí vienen cuatro y cuatro y mirad las pegatinas también súper cookies estas y estas aquí pone made with love y aquí los tulipanes bueno como eso parece me gustan mucho un acierto muy baratitas os digo los precios éstas me costaron 1,23 y las grandes me han costado 1,23 también fantástico bueno me compré este capricho de libreta pues por por tenerla viene con esto de plástico la libreta viene dentro de purpurina y pone felicidad dice aprecia la vida te da oportunidades para amar y trabajar jugar y mirar las estrellas me parece buenísimo para que escriba mis cositas y tiene además estas cintitas veis para otra otra cosa que ésta me costó no me acuerdo te he quitado la pegatina 3 euros más o menos sería bueno tenían bastantes guasites navideños lo que pasa es que bueno yo ya tengo muchos y además este año la navidad mía es de unos colores especiales así que mirad cogí éste vamos a ver si enfoca la cámara no es peor que lo acerque voy a hacer así mejor veis con regalitos y está con santa claus o papá noel y bastones pero ahora ahí está y bastones de caramelo ahí lo vemos bueno monísimos también demás cosas bueno compré de nuevo plumas de éstas porque ya usé ya usé para hacer el mini flipbook letra en blanco y negro del reto white and black and white de crea vea y bueno pues se me gastaban y me gustan mucho así que quise tener más porque ahí compras y si no lo haces ahora igual te quedas sin ellas compré estas pajitas porque voy a hacer unas cosas con ellas también se supone que son para tomar los refrescos pero bueno me gustan mucho las usaré para otra cosa compré también éstas en plateado las las plumitas me compré también las plumas cuestan muy baratas también a ver un euro con 0 8 céntimos y las pajitas 1 con 43 y esto que es una árbol de maderita dorado que me parece que puede quedar muy mono también para decorar algún proyecto y si no para el árbol 0 83 y estas bolas que voy a hacer algo con ellas no se lo que haré pero bueno alguna cosa seguramente y si no también sirven para decorar el árbol me gustan mucho son chiquititas y cuestan 1 con 43 bueno y luego también compré el primar que estas velas que no son velas reales sino que llevan una lucecita que las voy a decorar con guasitas por aquí tan mono y atentas porque son una chulada me costaron 1.50 con la pila y todo o sea que me parece que para esta navidad vamos porque ya no habrá pero si no compraré otras cuatro más porque mirad que monas que son bueno pues de momento hasta aquí pero voy a en cuanto llegue el pedido que me falta voy a continuar bueno antes de enseñaros lo que me ha llamado black friday también quería enseñaros estas chapitas que compre en tiger o tiger que son como para el calendario de adviento que no sé si haré un calendario este año de adviento porque no sé si me va a dar tiempo básicamente pero si así fuera pues ya tengo aquí mis chapitas del 1 al 24 voy a darlas así así también compré por un eurito estas pinzas de renos mirad que monas luego estuve en scrap shoe en barcelona un besito lara desde aquí y compré pues este soporte que vienen dos de plástico de polipropileno duro de toga unos de mahe son de mahe perdón los distribuye toga y son de 30 y medio por 30 y medio para poder meter dentro papeles porque es que definitivamente yo tengo que solventar la situación de los papeles en mi escargo si los grandes ya los sé los tengo en el zapatero que ya os los enseñe en un vídeo de mi colección de papeles que os voy a dejar por aquí también linkado en algún sitio de la pantalla pero no es suficiente porque tengo muchos recortes y esos son los que tengo que ordenar y trabajar con ellos pero me compré también es que esto es una pasada estos son los sellitos de dunah on uno de ellos porque tiene varias colecciones y estos son los que se llaman polo norte que tienen aquí a nuestro pingüinito al que le podemos poner diferentes tipos de vestimentas me parece buenísimo y la idea es estupenda no las manitas y ponerle si queremos pues los cuernitos de reno o de santa o de rey mago así que creo que con esto voy a hacer alguna sorpresita para estas navidades para los niños de la casa y ya han llegado las compras del black friday así que os enseño bueno pedí estos papeles que estaban a un precio increíble claro a una tienda online de simple stories que se llaman posh esta colección que me enamoré en cuanto se la vi a ana de algaina scrap un besito a ana y bueno viene con sus stickers y todo la verdad es que me encanta y espero hacer cosas muy bonitas últimamente simple stories me está llamando mucho la atención de hecho tengo también de reset girl y me encanta y he hecho alguna cosita ya con esa bueno también me pedí esta tinta blanca opaca que espero que me funcione bien porque la verdad es que la necesito no tengo blanca y bueno me gusta para estampar en superficies oscuras y bueno también generar que no tengo blanca y digo bueno pues vamos a probar esta y bueno me pedí también esta de versafine en smoky grey porque me parece que es una tinta muy buena también y aproveché y la cogí vale y también me pedí en otra tienda distinta porque tenía un precio inmejorable de verdad llevo un montón de tiempo detrás de esta herramienta esta herramienta es la tabla de plegado de marta steward pero la grande vale y llevo mucho tiempo demorándola la quiero pero va me apaño con la cizarra ya la quiero pero he comprado una que sirve para hacer sobre sobres sobre todo y también para plegar de de scrap collection que me costó como 10 euros y yo pues digo pues con esa me apaño pero claro cuando son grandes los papeles pues no ya me veo limitada y la verdad es que la voy dejando la voy dejando y finalmente la vi a la mitad de precio de lo que la suelo ver y dije me la tengo que llevar o sea la friday bienvenido necesito esto así que la voy a abrir aquí delante de vosotras y aquí tenemos nuestra mi tablita de plegado que maravilla tantas veces la he visto aquí vienen las medidas la verdad que viene todo en pulgadas pero no pasa nada porque yo me estoy acostumbrado también a trabajar en pulgadas aunque sé que a muchos de vosotros os gustan los centímetros y yo voy a seguir diciendo las medidas en centímetros también para que no nos liemos nadie y bueno tiene este accesorio que nos sirve también para para las diagonales y para hacer sobres hoy mismo o sea que ya adiós black friday hoy mismo he ido a espera que voy a quitar esto de aquí a primark o primark y he comprado mirad alucinad es un neceser súper chulo es el pride yet me encanta le voy a hacer una etiqueta monísima y no sé si lo usaré para scrap para materiales de scrap o como neceser ya sabéis que yo viajo mucho y la verdad es que falta me hace todos los necesarios me vienen muy bien aunque como este solo es transparente estas partes y por aquí no pues para el avión me viene mejor que sean todo transparentes así que igual le uso para mi material de scrap aunque últimamente pues escapeo siempre en casa pero es que no me digáis que es una de pasada 7 euros lo necesitaba me lo he cogido en primark también me he comprado estos listones de tela la verdad que este de mary and bright tengo uno parecido pero este de cuadros es que me ha encantado y este de terciopelo rojo igual así que he decidido cogerlo esto me ha costado 2 euros y bueno atentos he cogido estas dos cajitas que eran como para maquillaje que me han costado 4 euros las dos o sea tienen un precio de risa la verdad porque el plástico este suele ser caro y esto es una especie de cajones o cajitas me van a servir para meter en posición horizontal mis cintas distrés son cajones ay que coquillo verdad bueno veis pues nada ya metí aquí todas mis cintas y así en una visual pues puedo ver rápidamente las que tengo y se conservan así en esta posición bueno luego también esto ya lo compré en Tiger o Tiger como más os guste y es lo siguiente compré estas telas estas telas adhesivas con motivos navideños que me parecen súper monas con las que haré alguna cosita que os enseñaré y luego compré para probar esto esto es el conocidísimo shrink plastic en danés claro el plástico mágico este bueno vienen dos voy a abrirlo dos planchas con estos dibujos aunque lo voy a conseguir estoy segura sin dibujos también entonces dice que se coloree por esta zona de aquí luego se recorta y luego se mete en el horno a 250 grados durante aproximadamente esperad que lo voy a leer unos tres minutos entonces luego cuando el plástico se encoge se arruga y después vuelve a quedar plano sobre la bandeja de horno y entonces ya está listo y entonces quedan como si fueran adornos de plástico así que me gustan bastante porque bueno pues si los he comprado para probar porque ya vienen hechos entonces si esto da resultado voy a conseguir plástico de este sin dibujitos para yo poder estampar mis sellos pintarlos con el tamaño que yo quiero y poder hacer unos bonitos colgantes como de plástico porque al fin y al cabo esto es plástico mágico así que ya os contaré cuando los pruebe como funcionan y si funcionan bien o no y bueno y yo creo que ya he comprado una cosita más pero no os lo voy a enseñar porque es una sorpresa y no quiero ahora poder ya la veréis así que con todo esto yo ya no me queda más que acabar por fin este interminable vídeo de compras espero que os haya gustado y si es así dedito arriba y perdonadme la voz del otro día pero bueno esto lo he tenido que ir grabando así por partes no pude subir el vídeo del calendario de adviento y la verdad es que ahora ya creo que no tiene mucho interés no tiene mucho sentido porque ya estamos en el mes de diciembre así que bueno estoy preparando un vídeo con pues para hacer reseñas que me habéis pedido de algunas herramientas y también me gustaría hacer un vídeo de preguntas y respuestas siempre os voy a responder desde mi experiencia que simplemente es para aportaros algo ya sabéis que yo no me dedico profesionalmente al scrapbook sino que es mi gran pasión y mi hobby pero creo que entre todas nos podemos ayudar y aportar y esos vídeos suscitan, los vídeos de preguntas y respuestas suscitan que en los comentarios otras personas también pues puedan ayudar, dar su opinión con lo cual en un vídeo de estos podemos recabar un montón de información sobre aquello que me estáis preguntando así que por favor dejadme aquí abajo en los comentarios preguntas, dudas, de lo que sea, de lo que queráis del scrap, de mi afición al scrap de los materiales que más me gustan o que yo he usado alguna opinión sobre algo que si lo he usado yo os doy mi opinión lo que queráis ¿vale? y ya que esto se hace interminable muchísimos besos, gracias por estar ahí a chuchones hasta pronto hasta pronto